Ayer a los legisladores, considero que esta tarde hay que tomar... En este momento interviene el asambleísta Mercedes Serrano. En el Ecuador existen tres políticas públicas que deben ser completamente importantes para considerarlas, tales como la educación, la seguridad y la salud. El día de hoy lamentamos que en los últimos años justamente el desarrollo de la salud no se ha venido a pique debido a que ha habido un manejo irresponsable de parte de la ministra, un poco técnico, indolente, de parte de esta funcionaria que está al frente de esta cartera de Estado. Por lo tanto, no ha sabido explicar qué realmente ha sucedido y cuáles son las razones por qué no ha sabido llevar a cabo de manera exacta y de manera clara esta cartera. Yo considero que se ha demostrado el día de hoy y se ha verificado el incumplimiento de las omisiones que ha tenido la ministra respecto a sus funciones de no llevar a cabo adelante todas las facilidades y las responsabilidades que ha tenido respecto a todas las responsabilidades que ella ha tenido. Por lo tanto, considero que la censura planteada el día de hoy es un motivo muy importante para llevar a cabo el juicio político porque no es justo que ella haya omitido ciertos planes de salud y obviamente el tema de la salud del Estado porque no ha valido la pena. Quiero añadir que la provincia del Oro, respecto a los cantones de Santa Rosa, Saruma, Portobelo ha sido totalmente abandonado por la administración de la doctora Espinosa. Muy a pesar de que se han hecho llegar comunicados muy importantes para decirle de todas las falencias que ha existido respecto a estos hospitales y ella lo único que nos ha sabido contestar es que lo atenderá en el año 2020 y 2021. Quiero expresar que la salud del ecuatoriano no tiene fecha y es por ende que tiene que ser atendido de manera inmediata, algo que ella ha omitido y es por esa razón de que la censura tiene que ser válida, tiene que ser justa y tiene que ser rápida con la finalidad de que la atención de los ecuatorianos, de los orenses tiene que ser inmediata porque la salud no puede esperar. ¿Acaso yo pregunto, no es prioritaria la situación del hospital de Saruma, Humberto Mora Astudillo, en el cual en el terremoto del 16 de abril del 2016, trasladó a funcionar en cuatro espacios físicos distintos en donde no se cumplía ninguna norma técnica, no hubo ningún informe técnico para brindar un servicio de salud de calidad prioritaria para esta provincia y obviamente para el país entero. Se trataba de seres humanos, de personas, de vidas, no se trataba de cualquier cosa, se trataba de personas que realmente estaban necesitadas de una emergencia. No era prioritario el descongestionar el hospital materno infantil de Saruma que fue sobrecargado con enfermos retirados de las instalaciones del hospital antes mencionado. ¿Acaso no era prioritario separar a los niños recién nacidos de los enfermos con todo tipo de infección que compartían el mismo espacio físico? Ella no vio la magnitud de la gravedad del asunto que podían tener estos niños recién nacidos, de la tasa de mortalidad que podía tener en el oro. Nunca le preocupó. ¿Acaso no era prioritario sacar el área de farmacia de rayos X y de estadísticas de un lugar donde no existían condiciones físicas para tener el personal laborando, puesto que este edificio se encontraba completamente destruido en su infraestructura respecto al terremoto? No le importó nada de eso que estaba a punto completamente de destruirse. O sea, no tuvo condiciones algunas. No era prioritario dotar a la ciudad de Saruma de un quirófano dentro de un centro médico de primera calidad en lugar de contestar diciendo que había un quirófano móvil en los patios del hospital del IES de Saruma. Eso no es suficiente para la población del oro. O sea, hay cosas prioritarias que atender. La disciplina en humanidad ha enfermedado más al Ecuador que los hospitales inatendidos por esta persona que estaba frente a esta cartera de Estado. Respecto al hospital de Saruma, existían pocas camas limitadas, medicina y deficiencia y organización. Hoy hubo un pedido de intervención desde esta curul. Antes, Carlos Falquez Batallas, actualmente Mercedes Serrano, en donde se la realizó el 26 de diciembre y en donde la ministra contestó en su momento determinado de que obviamente esto se atenderá en el 2020 y 2021. Pregunto yo, ¿y la ministra está el día de hoy? No lo está. ¿Quién nos va a atender? ¿Será que la ministra actual realmente va a atender a la provincia del oro? Como siempre, una vez más, la provincia del oro completamente abandonada por este gobierno. Más de 15 años, la provincia del oro totalmente abandonada. No le podemos decir a la mujer embarazada o a la mujer a punto de dar a luz de que regrese en el 2021. En el Cantón del Guabo han sucedido varios casos en donde se han acercado varias personas con labores de parto a intentar dar a luz y ¿qué es lo que le han dicho? Espere que no es el momento. Les ha tocado ir al baño con intenciones de alguna emergencia física y han terminado dando a luz en el baño. ¿Y qué ha llegado el médico a encontrar al feto completamente muerto, al bebé muerto? ¿Eso no es acaso una negligencia médica? ¿Eso no es acaso una negligencia de parte de la ministra de Salud de atender las emergencias y disponer las necesidades emergentes respecto al tema de salud? Eso no pasa en todo el Ecuador. Realmente esto es una negligencia de parte de la cartera de Estado encabezada por la ministra de Salud. Existió en el Ecuador un rezago profundo al correísmo mientras que no fue lo que realmente necesitaba el país. Lamentablemente esto es una herencia que ha tenido el país actualmente. No podemos seguir con eso. Y es por esa razón que la ministra actualmente debe ser censurada. Esperamos contar con todos los votos de la Asamblea Nacional porque el tema de salud es completamente prioritario para el país. Al país no le importa de qué bancada viene, no le importa de qué partido viene, no le importa de dónde viene ni quién es. Al país lo que le importa es tener una atención prioritaria en el tema de salud porque son los que van a un centro médico y si no son atendidos se quejan. Se quejan completamente al punto de que dicen que no les da la atención debida el gobierno como debe de ser. Por lo tanto, esperamos contar el día de hoy con todos los votos para que la ministra actualmente sea censurada porque el país no puede esperar por el tema de salud. Recordemos que la prioridad de los ecuatorianos es su salud. Más allá de todo eso, el Ecuador espera que el gobierno actualmente le brinde una política pública de calidad, una política pública que le brinde seguridad, una política pública que le brinde salud, le brinde bienestar y obviamente le brinde un progreso y una mejor calidad de vida. Es por esa razón que debemos de ser conscientes y pongamos nuestro corazón de frente por el bienestar y la salud de todos los ecuatorianos y por ende de todos los orenses porque han sido maltratados los orenses y por ende yo estoy representando todos los orenses y voy a seguir luchando por ellos cuantas veces sean necesarios. Señores, espero contar con todo el voto. Señor presidente, espero que desde aquí en adelante ya venga la votación porque ya es momento de que se venga la votación para censurar a la ministra de Salud. Muchísimas gracias. Gracias.